Hoy voy a tomar un té que me recomendaron para el Parkinson. Lo ordené en Amazon. Esta amiguita me compartió un video de una señora que está hablando sobre las plantas y sobre esta planta que se llama Trompeto Yagumo que dice que ayuda para el Parkinson. Así que voy a empezar a tomarlo. Aquí tengo mi taza y vamos a ver. Ustedes van a ser los jueces porque ustedes saben que padezco de este problema del parque. A veces estoy bien temblorosa y algunas veces menos, pero bueno, también tiene mucho que ver mi alimentación. Pero voy a probar esto. A mí me gusta probar de todo lo que es natural. Voy a agarrar aquí unas, son hojas grandes, pero aquí vienen quebraditas. Voy a poner así esta pita así en mi mazo y le voy a agregar agua caliente. Así es como se preparan estas infusiones. Le agrego agua caliente. Le voy a dejar ahí por unos cinco minutos. Estos lo voy a tomar ahorita. Busque más información, consulte a su médico. Yo voy a seguir buscando información sobre estas plantas y se las voy a compartir, mis amiguitas. Así es de que vamos a ver cómo me funciona y gracias a esta amiguita que me la compartió sin ni siquiera... Ehm... ... ... ... ...